Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio Casas, autor, y quiero invitarles a la presentación de Amelio Micoronel, que haremos el jueves 31 de agosto a las 19 horas en la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica en la librería Daniel Cosío Villegas, que está justamente frente a Plaza Universidad en la Ciudad de México. Así es que les esperamos con mucho gusto. Recuerden, 31 de agosto, 19 horas, venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Amelio Micoronel, esta novela sobre el revolucionario transgénero Amelio Robles. Amelio Micoronel, esta novela sobre el reto. ¡Gracias!